Esporting Cristal e Independiente del Valle, con dos tiempos muy distintos marcados también por la cantidad de modificaciones que se realizaron en el entretiempo. Ya están las imágenes con el comentario de Ramón Miflín y Roberto, Titín Drago por Gol Perú. Un partido que se ha desdoblado en dos partidos, Ramón. Dos partidos, efectivamente. Totalmente, hasta por las alineaciones que dieron un solo jugador que fue el arquero, de Pato Álvarez, ¿no? Pero yo creo que a mí me gustó el primer tiempo de Cristal, bien. Bueno, que fue lo que venimos a ver. Exacto. A ver qué presentaba Cristal. Que te avisora que, digamos, va a seguir mejorando, ¿no? Muy bien, yo creo que gran contratación esta de la de Corozo. Corozo. Exacto. Que puede darle mucho motor. Tiene tranquilidad cuando recibe la pelota de espaldas, sabe parar, sabe darse el tiempo necesario, no se desespera, va a aportar muchísimo esfuerzo. Ahora, la ubicación nueva, si vale el término, de Cazulo, por el lado derecho, porque Tabar es un jugador de salida. De salida, ¿no? Es que cambiaron los tiempos, ¿no? Claro, claro. Ya no tendrás tanta dinámica, pero quita y te pone preciso. Y lanza, y sale jugando. Y fino, ¿no? Entonces yo creo que está bien el haber intentado con Madrid también de central. Te deja muchas conclusiones, ¿no? La de Cristal con buena intensidad también. Dos, perdón, Titín. Azulo y Calcaterra. Dos javileros. Se editan a la marca y el volante central tapón que estaba ahora es el que le da la salida. Exacto. Que nos iba a regalar un golazo de 60 metros, ¿no? Ahora, con los cambios de Cristal, más allá de no tener de repente a varios futbolistas que estaban en la 23, Titín, ¿le permitió, por ejemplo, a Grimaldo mandarse esa jugada que termina con el gol de Sandoval? Así es, a los dos, a Gallardo, a... Y sobre todo también es importante que Sandoval haya regresado con un gol. Sí. Él mismo lo ha dicho, le ha costado. Está un poquito subido el peso, me lo he visto. No cae, estaba de fuera de distancia todavía. Probablemente... Pero tuvo una genialidad y una jugada... Espectacular, espectacular, ¿no? Yo creo que sí, nos deja... Y fíjate que el segundo gol de Cristal llega en contra. Que había sido, digamos, lo menos que se hubiera podido pensar, ¿no? Porque Cristal... Ahí paró muy bien. Muy bien. Y ese Sandoval bien ubicado también, ¿no? Cambia... Atrás, le bajó la espalda al... El arquero, el arquero y estaba yéndose para sumar la izquierda. Y después viene ya esta jugada penal, este jugador, el número 54... Acosta. Acosta que le hace penales, jugador más rápido. Cambia el análisis, ¿no? Acá ya había entrado este chico, en los últimos 10 minutos, fue un protagonista espectacular del juego, ¿no? Este es el penal, no hay ninguna discusión. Sí, se tira mal, porque se tira dentro del área, ¿no? Que eso está prohibido. Sí, y un fierrazo que le pone ahí. Un 2 a 2, que para lo que hemos visto el segundo tiempo, está bien como empate el segundo tiempo. Por el primer tiempo, sabiendo que Cristal tiene en la selección 23, tiene casi la mayor parte de alternativas, ¿no? Tiene 5 y tiene 2 jugadores que no han jugado. Yo creo que vi una buena impresión de Cristal, sobre todo lo del primer tiempo. Ahí está tanque.